Yo tengo el honor, no debo decir el honor porque no es correcto, pero tengo el honor de ser declarado non grato por Real Madrid y por España. Los tengo enmarcados. Un día cuando vino Florentino a mi despacho y ve la carta que me mandaron diciendo que me declaraban non grato, dices, serás cabrón, tú lo tienes en un marco. ¿Pero esa carta a quién la ha mandado? ¿Eh? Real Madrid. ¿Como club del Real Madrid? Sí, sí, claro, non grato, sí, sí. No sé si han declarado non grato, sí, sí. No grato a muchos directivos, pero a mí me declararon non grato, con lo que esto hacía imposible, me prohibía volver a entrar al Bernabéu, cosa que no hice ni caso. En la lista negra del Bernabéu. Me perduraron después. Y si queréis os diré por qué me declararon non grato y tenían razón, porque le dije algo que no tenía que haber dicho. Y el español igual. Bueno, pues, dejando esta parte, yo fui un día, estando, que los usuarios se luchasen y tal, lo típico, a dar una vuelta, habíamos empatado, habíamos empatado, y me metí en un bar. El primer bar que encontré, porque tenía que hacer sed, a pedir una cerveza. Y solamente entrar, estaba lleno, ¿verdad? Un silencio, pero total, pero un funeral. Y la verdad es que no entendí muy bien del bullicio que había en el bar, de repente un silencio, me acerco a la barra, pido una cerveza, y viene un chico, dice, oiga, ¿qué ha venido usted a provocar? Digo, no, no, ¿por qué? Dice, porque aquí es donde nos encontramos, después de los partidos, los ultras del Madrid. Y nos da la sensación de que usted ha venido a provocarnos, porque este es el hombre más odiado que hay. Digo, pues mira, os prometo, soy gilipollas, pero no a tal punto de meterme en la boca del lobo. Si yo hubiera sabido que aquí os reuníais, hubiera ido a otro bar. Claro, de tanto, bueno, pues, el chaval, este joven, debe ser un cierto líder, me dijo, mire, hago una cosa, tómese la cerveza y déjeme que yo les diga a mis compañeros lo que usted va a oír, y usted no se lo tome a mal, pero eso calmará los ánimos. Y les dijo, oye, este señor que ha venido es un cabronazo. Y odio a Madrid, que es nuestro equipo, pero es igual que nosotros, pero al revés. Nosotros somos los cabronazos, desde el punto de vista de los baronistas, y odiamos al Barça. Por lo tanto, no digo que sea nuestro colega, pero un mínimo de respeto. Que se tome la cerveza y que se marche. Seguí el silencio rotundo en el barraqueo de los ultras, bebí la cerveza, me acompañan hasta la puerta, y me dio un consejo, tenía mucha razón, y ahora usted márchese caminando, y no se le ocurra correr. Porque si corre, vamos a salir todos persiguiéndole, y yo ya no respondo lo que pueda pasar. Usted ha salvado la situación, todo el mundo le ha insultado, pero no hemos pasado de aquí, y usted ahora se va caminando, pero sobre todo no se ponga a correr, porque si se ponga a correr, conozco a mis compañeros, andrán corriendo detrás de usted, y a partir de aquí ya no sé lo que puede pasar. Y bueno, bueno, pero sabiendo que detrás tengo a miles de antis, usted no se preocupe, no se moverán. Si usted no corre, no se moverán. Ahora, como usted se puede correr, y me acuerdo que pasé la fase cañeles porque pensé, bueno, yo, los instintos es de salir corriendo. Pero dije, bueno, voy a hacer caso al tío este que me ha dicho, me fui caminando. Con lo que esto también dice algo muy a favor de los ultras del Real Madrid, porque al final lo que me salvó es que ellos mismos reconocieron que el mismo odio deportivo que yo tengo al Real Madrid lo tienen ellos al Barça, el mismo. Totalmente. Igual que ellos me pueden llamar a mí cabrón, pues ellos deben de pensar que cuando el Madrid viene a jugar al Barça, pues también la gente insulta a los socios del Madrid. Y después, con el tiempo, y otras veces, y me encuentro con un socios del Madrid y tal, todo el mundo me dice lo mismo. Yo a usted lo tengo como un cabrón, pero de los más grandes que conocí en mi historia. Pero sin embargo, respeto a usted muchísimo porque usted siempre ha dado la cara y ha dicho lo que piensa. Y usted piensa lo que piensa, que es que su equipo es el Barça, pero ¿por qué tengo que criticarle a usted? Si usted puede ser lo mismo que yo. Claro. Con lo que pienso que a veces hay que ser consciente de que el enfrentamiento entre clubes, y sobre todo en este caso el Madrid y el Barça, cuando se supera esta situación puntual de un partido, en el fondo los culés y los supernadiristas son conscientes de que ese respeto a tus colores, pues permiten que te puedas ir a un bar lleno de ultras, no llenos, necesito donde llevan ellos a reunirse después del partido y que no te pongan una cara nueva, ¿no?